Vamos ahora a Huánuco, porque el desprendimiento de un cerro por las constantes lluvias dejó incomunicadas a 10 comunidades. Se trata de la vía que une estas localidades con el distrito de Churubamba y enlaza con la carretera central. Las rocas y tierras cubrieron un aproximado de 200 metros. El alcalde de Churubamba ha informado que enviará maquinaria para abrir la carretera y liberar el paso obstruido. Los pobladores, en mayoría agricultores, se encuentran preocupados, pues por este camino llevan sus productos a comercializarlos a Huánuco. Y esta representa su principal actividad económica.